Sí, gracias. Efectivamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias se encuentran apoyando la distribución de combustible en todos los servicupés de la provincia para lograr el abastecimiento de la población ante el posible impacto de Elsa. El trabajo conjunto con la región militar Cienfuegos se convierte en clave indispensable para la empresa comercializadora de combustibles. Nosotros estamos abasteciendo donde haga falta el combustible en los servis de la provincia Cienfuegos. Lo mismo, ahora el segundo viaje va a ser en Aguada de Pasajeros y estamos promediando un total de 45.000 litros diarios de traslado de combustible para los servicupés. Ante la actual situación meteorológica del país, esta tarea resulta de vital importancia para que el pueblo tenga acceso al servicio hasta que las condiciones climatológicas lo permitan. Le agradecemos al servicio de la FARC en brindarnos servicios de combustible, ya que las pipas de combustible de Servicupés abastecen los grupos electrógenos. Y así le damos una seguridad al pueblo de no quedarnos sin combustible y que el servicio sea continuado. Nos mantenemos las 24 horas del día abasteciendo combustible a los clientes en dependencia de la situación climatológica que sea presente. Ya cuando los vientos sean mayores ya y empiece a tronar, debemos parar el servicio para darle seguridad al servicio. Esto es todo hasta el momento. En próximos contactos informativos actualizaremos lo que acontece en el territorio cienfueguero. El camarógrafo Yurami Pozo y Aliena Armas Enríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.